¡Ven, qué chévere nuevamente! Los adiós, bienvenidos a la banda, qué chévere, hombre. Están brillantes hoy. ¿Yo? El público, ¡epa! ¡Qué chévere! ¡Hola, Colías! Salude al público. ¡Hola, Colías! ¡Hola, Colías! ¡Venme a ver, soldado, mi corta, saque, pecho, arrrr! Fin de semana, qué chévere, ¿no? Señor. A ver, pero ¿qué novedades tenemos para este fin de semana, mi corta? Mi teniente, tenemos varias novedades. Le mandaron a preguntar una pregunta. Dígame, mi corta. Mi teniente, es que le mandaban a preguntar que es que si a usted le gustaba que la mandaran doblada o se la mandaran normalita. Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿a qué se refiere? Un momentico, silencio, por favor. Pues es que manda, me dijeron, pregúntele al teniente que si a él le gusta que la manden doblada o normalita. ¿Pero qué cosa? Ah, pues el de la lavandería, la ropa. Ah, mucho cuidado. Y la manda doblada o sin doblada. Es que esta gente va a empezar con sus chistes. No, no, no. Con su doble sentido, porque hoy no sepa chistes, pues no se vaya a tirar el fin de semana. Sí, señor. Bueno, firme. A ver, ¿qué otra novedad tiene para decirme? Ah, mi teniente, que también le mandaron a preguntar que si a usted le gustaba que lo mandaran hasta el fondo o que lo dejaran afuerita nomás. ¿Qué? Le mandaron a... ¿De qué está hablando usted? Pues que le mandaron a preguntar, me dijeron, pregúntele al teniente que si a él le gusta que lo manden hasta el fondo. ¿Pero de qué? ¿De qué? Pues del carro que dejó en el garaje del batallor. Que si lo manden hasta el fondo del garaje o se lo dejan afuerita. Usted está como muy chistosito y siguiéndole la corriente a ellos. Son ellos. ¿Usted está con su doble sentido? No, señor. ¿En peso? No, señor. ¿Ah? Firme. Saque pecho a sentidos. Ya que está con la recochita, entonces sentidos. Rápido, metido sentidos. Como... Ay, ¿o qué es? Sentido pésame. A ver, ya. Firme, a ver. Continúe. Bueno, gracias. Venga, venga. Que continúe con las novedades, señor. Ah, mi tete. Que también le mandaban a preguntar que a usted le gustaba ancha o delgadita. ¿Qué? Seguió. Ah. Ah, también. Está medio de la banda. Ahora lo voy a poner a voltear también. ¿De qué es eso? Pues mi teniente, el señor del restaurante, que si la presa de carne le gustaba ancha o delgadita. Ah, ahora sí. Va a seguir. Es que es muy mal pensadito. Va a seguir por su vaina. ¿Tiene otra novedad? Sí, mi teniente. Dígame, a ver. Que le mandaban a preguntar que a usted le gusta que lo empaquen hoy por la noche o mañana. ¿Qué me van a empacar? Ya. Ya, nomás. Está haciendo carnal. No, señor. Está haciendo carnal. No, señor. ¿Puede qué? Usted está con su jueguito. Ya no me lo va a aguantar más. No, pero dígame. ¿Va a seguir? ¿Puede qué? ¿Qué le digo? Que si quiere que lo empaquen o no. Usted le gusta, ¿no? No, mi tete, el regalo que se le compró a mi coronel. Que si lo empacan o no. Ah, sí va a quedar allá en el calabozo porque lo va a mandar a clavar en el calabozo cinco días. Venga, vamos. ¿A que siga? No, 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 no. Él se equivocó. No, no. O sea, usted me va a mandar a encerrar en el calabozo. No, señor. Es que allá está piroberto. Ay, me van a clavar. 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 Ay, me van a clavar.